Así que el Espíritu Santo está en vos, el Espíritu Santo vive en vos, depende que vos no lo contrites, depende que vos no lo apagues, depende que vos decidas todos los días decir, hoy voy a caminar lleno del Espíritu Santo, tengo que conocerle al Espíritu Santo. Más que vencedores, domingo a las 10, solo aquí, 13, siempre conectados.